La Navidad La Navidad La Navidad La Navidad Muy cerca está de felicidad Entre besos y canciones siempre esperamos con fe Que comience un año nuevo y nos ayude a tener las cosas que no tuvimos, el ansia de un buen querer Por eso es que hoy pedimos la dicha que ayer se fue La Navidad Muy cerca está de felicidad La 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 La